Zofri y Quique, 40 años obstruyendo el desarrollo de Arica. Tercera parte. La presidenta Michelle Bachelet, al conocer estos reiterados hechos que dañaban el desarrollo de Arica, anunció personalmente el 13 de marzo del 2009, la autonomía administrativa de la zona franca de Arica, pero esta promesa presidencial hasta el presente no se ha cumplido. También el 18 de agosto del 2011, durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, nuevamente se anunció que Arica podría administrar su zona franca, pero este anuncio provocó una injusta y agresiva reacción de rechazo en Iquique, que amenazaron con realizar movilizaciones en protesta por esta medida. Las autoridades iquiqueñas, representantes de los gremios y directivos de Zofri, viajaron a Santiago para impedir que se concretara esta autonomía, logrando que el ministro secretario general de la presidencia, Cristian La Roulette, le asegurara a la delegación iquiqueña, que no se implementaría esta autonomía para Arica. Sin embargo el 30 de agosto del 2011, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Pablo Longueira, confirmó que Arica contaría con una zona franca autónoma, no dependiente de Zofri Sociedad Anónima, señalando que esta medida que aplicará el gobierno en esta región, no tiene por qué ser motivo de temor en Iquique, ya que no va a afectar los intereses de esa ciudad. También durante este gobierno, el 11 de mayo del 2012, el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado, anunció que se construiría en Arica un parque industrial de energías renovables no convencionales, ERNC, que dará las condiciones para generar un clúster único en el país en esta materia, señalando que aquellas empresas que opten por operar este tipo de industrias en la zona, estarán exentas de impuesto a la renta, IVA en sus transacciones, IVA en prestación de servicios y exenta de toda la política arancelaria. El subsecretario afirmó que este es un gran instrumento, y punto de partida para posicionar a Arica y Parinacota, como la región del Sol. También en esta ocasión, se anunció una aparente independencia de la zona franca de Arica, porque solo se ratifica el poder de decisión que tiene el intendente y el director regional de aduanas, disposiciones que ya estaban establecidas legalmente, pero que Zofri no respetaba. Erradamente se consiente, que el sistema franco-ariqueño continúe controlado por Zofri y Quique. Pero el gobierno de Sebastián Piñera terminó, y Arica sigue esperando la construcción de este parque de energías renovables, como el cumplimiento de los innumerables anuncios realizados. Arica por décadas ha sido utilizada, sufriendo abandono, segregación, arbitrariedades y postergaciones, solo para proteger intereses económicos, por ejemplo, es una región independiente de Tarapaca desde el año 2007, sin embargo hoy en el año 2015, como en la antidemocrática dictadura militar, el sistema franco-ariqueño continúa controlado por Zofri y Quique. Es una realidad que esta empresa para poder proteger sus intereses económicos, siempre se ha opuesto y se opondrá, a que Arica pueda administrar autónomamente su zona franca, porque así no podrían asegurar para sus accionistas, las grandes ganancias anuales acostumbradas con la libre competencia ariqueña, que tiene una mejor ubicación geográfica y comunicación con los países vecinos, con un sistema franco que ofrece un menor costo de operación, permitiéndole al empresario comprar el terreno, e instalarse sin restricciones en cualquier parte de Arica, y además que Zofri, no podría más seguir obstruyendo su sistema franco, como también desviando y acaparando todas las inversiones en Iquique y alto hospicio. Pero a pesar de estas abusivas y egoístas acciones, que han perjudicado el desarrollo de Arica y de su sistema franco, Zofri ha continuado operando impunemente, gracias al conveniente vínculo político que tienen con los gobiernos de turno y su Congreso. La mayor parte de la propiedad de esta empresa es del Estado de Chile, y algunos apitutados y políticos son sus empleados, o conseguirán empleo en ella. Esta favorable situación, como además el gran poderío económico y financiero que representa, y por la existencia de senadores compartidos, también le permitió al monopolio Zofri obtener más terrenos disponibles en Iquique, cuando se tramitaba la ley Arica II, ley que estaba destinada para ayudar a sacar a Arica del abandono crónico. De esta manera oportunista, Zofri, logró conseguir un parque industrial en alto hospicio, ahora llamado parque empresarial, y extender así su rentable negocio inmobiliario, su mayor y principal fuente de ingresos económicos, que en Iquique según sus propios informes, ya no tienen más espacios disponibles para la instalación de nuevas empresas. En la actualidad Zofri promueve a nivel nacional e internacional este parque industrial en alto hospicio, destacando las franquicias tributarias y aduaneras que ofrece, y mostrándolo siempre, como la mejor alternativa para la inversión a los empresarios extranjeros, que buscan expandir sus operaciones en América Latina, sobre todo a los asiáticos, como también a todos los empresarios que visitan la zona franca en Iquique. Estas acciones evidentemente obstruyen el desarrollo de Arica, de su zona franca y del parque Chacayuta, beneficiando así solo a Iquique y alto hospicio, porque el objetivo principal es lograr arrendar más terrenos, a las nuevas empresas que se instalen en sus recintos cerrados que disponen en esta región. Esta es la razón por la que Zofri en el presente, está tratando de conseguir más terrenos disponibles en Tarapacá, y así poder seguir expandiendo su negocio inmobiliario en Iquique y alto hospicio. Por ejemplo el 2 de octubre de el 2014, los diarios digitales El Morrocotudo y El Ariqueño, publicaron lo siguiente, un aspecto negativo en la feria Expo Cruz realizado en Bolivia, fue constatar una vez más como la empresa Zofri Sociedad Anónima, no consideró para nada dentro de sus acciones de promoción, al Parque Industrial Chacayuta de Arica que es parte de su responsabilidad. Esta acción daña los recursos que ofrece la región de Arica y Parinacota a inversores extranjeros. Así lo constató el gerente general de Cordab, Sergio Yacónimozo, quien manifestó lo siguiente, hubo un stand de Zofri, en que en ningún lugar se mencionó la existencia de la zona franca industrial de Arica, ni del Parque Industrial Chacayuta, además mencionó, que la gran mayoría de los entrevistados, desconocían las ventajas arancelarias, logísticas y tributarias de la región de Arica y Parinacota, y solo habían recibido información, sobre la zona franca de Iquique y su puerto. Es un hecho indiscutible por la evidencia acumulada desde el año 1976, que a la supuesta palanca de desarrollo del extremo norte de Chile, Zofri, nunca le interesó el desarrollo de Arica, ni el de su Parque Zofri Chacayuta, esta es la verdadera razón por la cual nunca creció, y hasta hoy está prácticamente desierto. Esta situación en el presente vuelve a ser reafirmada, cuando el 4 de enero del 2015 el diario El Mercurio de Santiago, publicó el plan de inversiones de Zofri para los años 2015 al 2020. Las informaciones entregadas por su gerente general, Alejandro Iturra Peña, menciona que Zofri invertirá cerca de 50 millones de dólares en los próximos cinco años, lo que se complementa con la inversión por el mismo monto, que Zofri ya realizó en los tres años precedentes. El gerente general de esa empresa detalla dicho plan de inversiones, señalando que hay prospectadas importantes inversiones en el mall, área inmobiliaria, centro logístico, barrio industrial y alto hospicio. Asimismo según informa, se encuentra en proyecto la instalación de cines en el mall, y la reconversión del actual patio de comidas, y en análisis nuevos estacionamientos, terrenos para galpones, nuevas etapas para ampliar el mall, y un sector para el rubro automotriz en la comuna de alto hospicio. En el mes de enero del año 2014, los medios de comunicación ariqueños denuncian este discriminatorio plan, publicando lo siguiente, Plan de inversiones 2015-2020 de Zofri, excluye a Arica. Una vez más Zofri Sociedad Anónima, no incluye en su plan de inversiones a Arica, no considerando para nada el sistema de zona franca industrial de Arica, ni obras o mejoramientos para el parque industrial Chacayuta, ni tampoco su aporte a la región de Arica y Parinacota. Pero este discriminatorio plan de inversiones a futuro de Zofri, ya había sido divulgado por el presidente del directorio de Zofri, Patricio Sesnich, cuando el 14 de agosto del 2014, fue entrevistado en el programa de televisión, Tarapaca en la Mira, de Iquique TV, donde además agregó lo siguiente, La zona franca tiene que proyectarse y crecer en alto hospicio, estamos a punto de firmar contratos con ocho empresas chinas, que invertirán 50 millones de dólares en este parque, entre ellas mencionó, hay una fábrica que armará paneles solares. Es oportuno señalar que en el mes de noviembre del año 2014, los medios de comunicación nacionales informaron que Patricio Sesnich, viajó junto a la presidenta Michelle Bachelet a China, donde inició contactos con empresas asiáticas para su instalación en el parque Zofri Alto Hospicio, afirmando que ya existían cuatro contratos firmados por empresarios chinos que invertirían en este parque, sin embargo al contrario para Arica, solo hay una empresa contaminante para su instalación en el parque Zofri Chacayuta. El 20 de marzo del 2015, el diario La Estrella de Arica, informa que empresa con capitales chilenos bolivianos, pide autorización al servicio de evaluación ambiental para almacenar y consolidar en Zofri Chacayuta, contaminantes y tóxicos concentrados de minerales a granel, como plomo, cobre, azufre, manganeso, etc. Patricio Sesnich, además comentó en esta entrevista, que Zofri también tiene que visualizar otros terrenos para ampliarse, por ejemplo al sur de Iquique, comprarlos a bienes nacionales, para luego construir una zona franca industrial con mayores condiciones, por ejemplo para que se instalen no cobrar arriendos por 5 años. Además por la falta de terrenos para que siga creciendo el parque Zofri en alto hospicio, estamos conversando para llegar a un acuerdo y conseguir los terrenos que están al lado de este parque. También los proveedores que necesita Bolivia deberían de estar acá, cerquita con los repuestos e insumos, refiriéndose al parque Zofri en alto hospicio. Sin embargo unos días después de esta entrevista, Patricio Sesnich, viaja a Arica desde Iquique acompañado con el director de Zofri, Eugenio Hidalgo, para reunirse con el directorio de la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota, Cordap. En esta reunión Patricio Sesnich, comprometió una plena colaboración y apoyo en recursos por parte de Zofri al parque industrial Chacayuta, lo que permitiría potenciar el sistema de zona franca de Arica en la región. Esta reunión no estuvo exenta de críticas, el presidente de la Cordap, Edward Gallardo, fue enfático en señalar que Zofri, no ha hecho grandes aportes al desarrollo de Arica y Parinacota, manifestando que todos los esfuerzos estuvieron destinados al parque de alto hospicio, en desmedro del parque Chacayuta de Arica. Patricio Sesnich, siguió escuchando atentamente las opiniones del directorio, reconociendo muchas de las realidades planteadas, manifestando, las cosas hay que decirlas como son, y ustedes tienen mucha razón en lo que expresan. Llevo cuatro meses en el cargo, y hemos venido especialmente a Arica para demostrar nuestros deseos de revertir esta situación. Pero pese a este reconocimiento de esta marginación de Arica, de las palabras de buena voluntad, y el compromiso de potenciar el sistema franco-ariqueño, todo seguirá como siempre, donde obviamente las promesas quedaron en el olvido, cuando en enero del año 2015, el gerente general de Zofri Sociedad Anónima, Alejandro Iturra Peña, informó el plan de inversiones de esta empresa entre los años 2015 al 2020, por un monto de 50 millones de dólares, donde nuevamente Arica, es totalmente ignorada en este plan de inversiones de Zofri, porque todos estos grandes recursos económicos, solo se invertirán en Iquique y Alto Hospicio. En enero del año 2015, los medios de comunicación nacionales informaron, que Zofri pide nuevos beneficios tributarios al gobierno de Michel Bachelet, Patricio Sesnich, presidente del directorio de Zofri, pide que la carga impositiva que se aplica al alcohol para la venta al público, debe ser modificada por la autoridad, de esta forma, dice, se evita que desde la zona franca de Tacna compren este bevestible, y lo vendan a público ariqueño libre de impuestos, alegando de esta injusta situación con la siguiente afirmación, acá en la zona franca de Iquique, vendemos los licores con todos los impuestos, por lo tanto estamos bonificando a Tacna. Es evidente que para el iquiqueño Patricio Sesnich, que le preocupa tanto esta situación de desventaja de Iquique para poder competir con Tacna, no le interesa la situación de desventaja que ha sufrido Arica por décadas, que siendo una de las regiones más pobres de Chile, se le aplica toda la carga impositiva a casi todos los productos que se venden, bonificando así en forma permanente, el gran desarrollo económico de Iquique y de Tacna, que cuentan con zonas francas comerciales libres de impuestos. Es cierto que Arica en un tiempo pasado y en democracia tuvo un puerto libre, entregado solo por la constante demanda de los ariqueños a los gobiernos de Chile, por el prolongado abandono que Arica sufría por más de dos décadas, desde una vez que pasó definitivamente a soberanía chilena en el año 1929. El puerto libre de Arica fue una revolucionaria zona franca comercial e industrial, liberada del pago de todo tipo de impuestos, que permitió la importación de una variedad de productos nuevos de todo el mundo, la mayoría de alta calidad y a bajos precios, provocando un auge económico nunca antes visto en Chile, donde miles de personas llegaron a establecerse y hacer negocios. Arica se convirtió en la ciudad más visitada de Chile, con la de más rápido desarrollo económico y aumento de población del país. Pero esta situación también engendró un sentimiento de indignación en muchos iquiqueños, que rechazaron la creación de este puerto libre en Arica, y exigieron que estos beneficios también se extendiesen a Iquique. Sin embargo el deseable puerto libre de Arica, solo alcanzó a funcionar por casi ocho años, desde el año 1953 al 1961, en cambio Zofri Iquique, creada por una antidemocrática dictadura militar, lleva desde el año 1975, 40 años operando, y pretende hacerlo por 75 años, porque autoridades de Tarapacá y organizaciones gremiales iquiqueñas, están pidiendo hoy al gobierno de Michel Bachelet, que Zofri Iquique, siga operando hasta el año 2050, a pesar que es la principal responsable de amparar desde hace cuatro décadas, una discriminatoria e indebida política económica impuesta en esta zona extrema, que solo empobreció a Arica, al negarle a este puerto la libertad de poder competir, en igualdad de condiciones con el puerto de Iquique, y que hasta el presente sigue perjudicando su desarrollo económico y social. Fin de la tercera parte. Para conocer más referencias de este relato, vea los vídeos disponibles en el canal Mr. Arica Siempre Arica, en la página de web de YouTube, como también vea las pruebas gráficas en su página en Google+.